Le hemos informado a la Presidenta que en el día de la fecha se procedió a la apertura de sobres, tres ofertas, para evaluar los antecedentes de consorcios argentinos-brasileños a los efectos de llevar adelante las propuestas de factividad técnica y proyecto básico de los dos aprovechamientos hidroeléctricos ubicados en la cuenca del río Uruguay, en el tramo comprendido entre Argentina y Brasil, o sea, es en el límite entre las provincias argentinas de corrientes y misiones, hay un lago que comparten misiones y corrientes y otro queda en misiones, en las localidades de Garambí y Panambí, la represa conocida popularmente como represa de Garambí. En un plazo de aproximadamente 30 días se procederá a abrir la oferta económica, el ponderado estimado como presupuesto oficial para estos trabajos está en el orden de los 48 millones de dólares y también estamos trabajando obviamente ya en los primeros pasos para el paso subsiguiente, en términos administrativos, que es la elaboración de los pliegos de licitación. La obra tiene una capacidad de generación del orden de los 2.000 megavatios y el monto total de la obra que vamos a licitar posteriormente está en el orden de los 4.200 millones de dólares, los dos emprendimientos. Es el primer emprendimiento binacional en términos hidroeléctricos que haríamos con la República Federativa del Brasil, que habla a las claras de la integración binacional. Creo que es una obra donde va a tener cerca de 7.500 puestos de trabajo directos que lleva, al igual que la Siretá, la implementación de reformas y mejoras de toda la planta urbana de todos los pueblos ribereños. A partir de la adjudicación, que calculo que será en el mes de febrero, marzo, 21 meses va a llevar el proyecto ejecutivo y la factibilidad, y luego la obra estamos en el término de los 5 barra 6 años de construcción. O sea, es una obra para el mediano plazo. Nosotros estamos trabajando, como es la cuarta central nuclear y otras centrales hidroeléctricas que vamos a construir, que son 3 o 4 años de plazo.